Bueno, en esta ocasión vamos a ver Geniali, que es una excelente herramienta para realizar todo contenido interactivo, multimedia, presentaciones, póster, infografías, muy útil para afrontar desde el mundo educativo. Para eso nos tendremos que registrar, lo podremos hacer con una cuenta de Facebook, Twitter, Google o LinkedIn o hacerlo por medio del correo electrónico. Simplemente tendríamos que dar el acceso y nos redireccionaría a nuestras cuentas para permitir que utilice esa cuenta como enlace para entrar en la aplicación. Yo tengo una cuenta asociada a mi correo, por lo tanto ya voy a entrar directamente con la cuenta que tengo creada. Así que en esta ocasión vais a ver que yo tengo una cuenta premium, por lo tanto tengo todo el contenido organizado por carpetas. De no tener esa cuenta tendréis todos los recursos, todos los Geniali organizados en este gran panel, donde vamos a crear nuevos recursos. ¿Qué vemos en el escritorio principal? Pues vemos la opción de crear un nuevo Geniali, las creaciones que hemos hecho. Aquí se puede configurar mi marca si tenéis una cuenta premium, si no aparecerá directamente los logos de Geniali, que son de los más atrayentes que podemos encontrar en la web. Incluso otros Geniali que han destacado para que podamos aprender como otros lo han utilizado y nosotros coger ideas y hacer creaciones geniales. En este caso voy a crear un nuevo Geniali y me van a aparecer los distintos tipos de recursos que puedo utilizar. Puedo hacer desde presentaciones, los que vienen marcados con nuevas que son nuevos y los que vienen con estrellitas que son versión premium. Los que no vienen marcados con esa estrella los podéis utilizar en cualquier momento. Hay recursos muy, muy interesantes y el diseño gráfico de ellos son espectaculares. Puedo hacer una video presentación, la diferencia entre una presentación y una video presentación es que en las video presentaciones las diapositivas no se van moviendo con un tiempo. Aunque podemos crear una presentación y luego convertirla a una video presentación. Pero si queremos cosas configuradas las tendríamos aquí directamente. Puedo crear un dosier, recursos didácticos organizados, para imágenes interactivas, subiría una imagen en la cuadrilla de la interactiva. Aquí puedo ver un ejemplo, como sobre una imagen que se sube una fotografía, pues puedo hacer que por encima aparezca una ventana, que aparezca otra ventana, que en este caso aparezca también otra ventana. En este caso daré y aparecerá el video. Luego veremos la diferencia entre etiqueta, ventana. Luego puedo hacer recursos multimedia, ejes cronológicos, juegos, presentaciones en formato de pregunta, infografías. Bueno, toda serie de recursos que me destacan, si son nuevos, si son libres o no. Y que genial irá organizando y destacando para ampliar constantemente los recursos que puedo utilizar. Así que os recomiendo mucho las infografías para el recurso educativo porque tienen un potencial enorme y son muy claras a la hora de sintetizar el contenido con imágenes y texto. En este caso vamos a hacer una presentación, vamos a elegir una de las presentaciones que tenemos, por ejemplo esta. Al seleccionarla me va a decir en qué tipología de color puedo hacerla. Hay algunas que tienen varios colores. Esta tiene este color y voy a hacer esta plantilla. Cuando haga esta elección lo que va a hacer Genialdi es copiarme esta plantilla en uno de mis... Hacer una copia a mi perfil y entonces voy a tener el panel de trabajo. Los elementos interactivos son aquellos botones, marcadores, redes sociales o secciones transparentes que quiero poner en mi presentación. Si por ejemplo quiero añadir este símbolo de Facebook, la añadiría y simplemente tendría que ver dónde colocarlo. Bueno, aquí elementos interactivos. La diferencia entre una imagen y una sección invisible es que cuando la destaco yo la puedo poner encima de una sección y puedo hacer luego la interacción con esta sección. ¿Qué significa? Bueno, pues ahora lo explico. Esos son los elementos multimedia que puedo agregar. Texto, pues que puedo agregar títulos y distintas tipologías. Cuando agrego un título, al igual que cuando estoy encima de cualquier texto, pues nada, lo que me va a indicar es... A ver si ya desaparece esto. Lo que me va a indicar es el tipo de letra, el tamaño, la fuente... Bueno, pues todo es una serie de características que cambian cuando estoy encima de una sección invisible o cuando estoy encima de un elemento. Me aparecen las opciones de recortar, de transparencia de la imagen o de las características, eliminar o bloquear el elemento. ¿Vale? Siempre que estamos encima de un elemento, o incluso esto lo puedo suprimir porque tengo otro. ¿Vale? Lo doy a la papelera y lo suprimiría. Son los elementos de... Deshago porque no es lo que quería. Selecciono este que es el que quería eliminar. ¿Vale? Y voy a eliminar este. Este es lo que quiero eliminar. ¿Vale? Bien, puedo meter recursos como por ejemplo son iconos, formas, líneas, ilustraciones. ¿Vale? Escenarios y mapas. Bueno, en este caso sí que yo tengo elementos que están en la versión Premium y que tendréis bloqueados en la versión gratuita. Pero plantearos la opción de pasar a la versión Premium porque la herramienta es muy potente. ¿Vale? La opción de subir imágenes desde el equipo. Aquí tengo las imágenes, el vídeo y los audios. Subir imágenes desde el equipo. Una imagen desde una URL. Una galería de imágenes ya predeterminadas. Las imágenes de Pixabay con su correspondiente buscador, igual que las otras opciones. Pixabay es una herramienta que tiene imágenes libres. Giphy para subir Gips y luego las imágenes mías organizadas porque las he subido. ¿Vale? Aquí subiríamos directamente una imagen y ya podríamos arrastrar luego a la sección. ¿Vale? Si en este caso yo quiero arrastrar esta imagen, pues la selecciono, directamente la arrastro y ya luego la podría editar y podría hacer todas las opciones que tengo en el panel superior. ¿Vale? Siempre puedo deshacer, rehacer y se van guardando para que luego le ponga un título y quede guardado. Esto es una prueba y luego va a querer quedar guardada. ¿Vale? Bien. Puedo insertar elementos desde un tweet, elementos de Facebook, de Instagram, documentos, mapas, simplemente poner la URL o el código aquí, tanto del vídeo como del mapa, como del recurso que quiera insertar. Le daré a insertar y automáticamente se insertará, se embeberá. ¿Vale? Embeber es que se inserta el contenido. Luego puedo cambiar el fondo. Los fondos también los puedo configurar con las opciones de Pixabay o todas. Fijaos que hay determinados fondos que son interactivos, que son animados. Y aquí podré poner las distintas páginas. Solo tengo una página en esta plantilla, pero cuando utilizo una plantilla de Geniali, me aparecen todas las tipologías o todos los tipos de páginas relacionados con esta plantilla. ¿Vale? Aquí lo que puedo elegir es que la siguiente va a ser esta y que la quiero añadir. ¿Vale? Entonces estoy con la segunda diapositiva y aparece un pequeño panel de trabajo aquí arriba que le voy a explicar. ¿Vale? Esta línea la podría duplicar, la podría eliminar. En este caso estoy haciendo una presentación estándar que va a tener una serie de botones hacia adelante y hacia atrás. Si la quiero convertir esta presentación en una video presentación, simplemente daría aquí y diría cuánto tiempo está cada diapositiva. En este caso cuánto tiempo va a estar esta diapositiva, que van a ser estos segundos. O sea, es el tiempo por cada diapositiva. Y si después de realizar, genera un bucle. ¿Vale? O no lo generamos. ¿Vale? Aquí tenemos un poquito lo que es la interacción. O puedo meter más páginas. Si meto más páginas, en cualquier momento lo que podría hacer es lo siguiente. Yo la puedo coger, la puedo mover y se la moviendo y reorganizando. ¿Vale? Pero lo que vemos en este lado, en este lado derecho, es la interacción y la animación. ¿Qué es la interacción? Bueno, yo voy a quitar este elemento de aquí. Yo metí antes un pequeño icono que tiene una pequeña animación. ¿Vale? Si os fijáis, cuando estoy en este icono, estos elementos que son de interacción y de animación se asocian al icono. Entonces, si yo quiero que cuando hagamos clic vaya a una página de Facebook, lo que tendré que hacer es darle la opción de un enlace. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le pongo una dirección, este icono, cuando esté publicado, al hacer clic, se abrirá una página en Facebook. ¿Qué más puedo poner? Bueno, pues una pequeña etiqueta de texto. Cuando yo pongo texto, le puedo poner texto, imágenes, enlaces, vídeos. Entonces, aparecerá una pequeña ventanita en la que aparecerá el contenido. Si lo hago en función ventana, bueno, pues va a cambiar. Lo voy a hacer escribiendo. En este caso, si yo escribo prueba y no pongo ninguna imagen, cuando hago una vista previa y doy sobre el icono de Facebook, aparecerá una ventana. Si lo cambio, si salgo de esta vista previa y en vez de optar por poner una ventana, opto por poner una etiqueta. En este caso, pondrá lo mismo, pero se verá de forma distinta. Simplemente aparece una pequeña etiqueta. A mí me gusta más el concepto de ventana. Incluso ventana, cuando bien dice la aplicación, es un recurso, es un texto mayor. Etiqueta, ventana. Si yo quiero que cuando haga clic me vaya a otra página, pues porque voy a utilizar una página con un menú. Cuando haga clic, ir a otra página. Y si quiero que vaya un enlace, por ejemplo, a un enlace de Facebook, simplemente pondré la URL a la que quiero redireccionar. Esto digamos que es la interacción. Y esto que tenemos encima es como interactúa. Él no está entrando, no hace ninguna dirección y se ha quedado solo. Es decir, que si habéis visto la vista previa, este elemento apareció. Cuando estoy en otro elemento, me va a decir que tiene una entrada y sale un segundo más tarde y con tal efecto. Pues aquí puedo cambiar perfectamente el efecto de aparición, que tarde dos segundos, que le pondría los dos segundos, dos, tres segundos más tarde después de haber salido, entraría. Yo puedo decir que este objeto tenga una entrada y que sea con rota, que rote. Y entonces que tarde, pues, medio segundo después de haber empezado la presentación y salga este efecto. ¿Vale? Bueno, lo que puedo hacer es meter efectos. Incluso estos efectos los puedo copiar porque cuando vaya a otro elemento le puedo decir que sea el mismo efecto y le pegaría los valores del efecto. El efecto, ¿vale? Recordar. Los elementos los puedo seleccionar y decir qué interacción tienen y qué efecto tienen. Y luego estos de aquí son los relacionados con toda la diapositiva. Los efectos de entrada y los efectos de la diapositiva. ¿Vale? Entonces esto sería en relación a las cosas que puedo hacer con la presentación. Si el testigo está guardado y salgo, me lo guardará y volverá al menú donde aparecerán todos los geniales. Y aquí tengo el que hemos utilizado, que en cualquier momento lo puedo editar. Puedo ver una vista previa de cómo está quedando. ¿Vale? En este caso aparece el play porque lo hemos guardado como video presentación. ¿Qué lo queremos editar? Pues nada, salimos de aquí, lo editamos, nos cargará otra vez el editor y le vamos a decir que no. Aunque en este caso esta presentación no es una video presentación, sino que lo que queremos hacer es una stand donde aparezcan los botones. O incluso le podemos decir que no, que no tenga ninguna interacción una página con otra, sino que desde una central puedo ir a distintos elementos. Esto es cuando quiero crear un mini site o una mini web desde la primera pantalla. Yo puedo tener botones de interacción con otras páginas y volver al menú principal. ¿Vale? Lo más cómodo es el estándar. Le doy a guardar automáticamente. Salgo. Esta presentación la podré ver perfectamente con un vista previo. Ya no tengo el botón play porque ya no es una video presentación, sino que es una pequeña presentación. Y lo que tenemos también es la opción de descargar, si tenemos la versión previo, la opción de que si ponemos el correo electrónico de una persona, colabore y pueda editar esta presentación. ¿Vale? La opción de compartirlo como enlace en las redes sociales. Perdón, como enlace, insertarlo en un sitio web, en una página web o en un blog. Mandarlo por correo a una persona o compartirlo en las redes sociales. Digamos que estas son las opciones que tiene esta potente herramienta de creación de contenido multimedia con la que podemos crear recursos tan interesantes y tan importantes. ¿Vale?